Hey, yo quiero pan Vienen ofreciéndome, déjenme aquí Me ganó, mire No, si te... como no, no te alucinan No te puede decir Un pan quiero probar, a ver qué Un pan No me pan Y no, esta de aquí Vuela, pero yo ni me recuerdo que es Y dos cuadras, ya va a ver Vamos a ver Me voy a botar una bolsa ahí Carpín, y agar Aproveche porque Avancemos porque nos quedamos botados No, agarra la... Ténganme aquí Ténganme aquí Gracias ¿No me lo estás comiendo? Hay mil que la tiene Esta tan buena ¿No? ¿Oye? ¿Sabes? Imagínate Tú y yo Yo, yo Una cambia Una cambia, yo La arena En la En la Es un moneda En el verso Recuerda Todo el cuerpo Pócasame Tóca menos ¡Ajli, dulce, mirá! ¡Está bien, está bien! ¡Ey! ¡No, hombre, yo no quiero! ¡Fue el mío este! ¡No, tú lo pidió por el guiatre yo! ¡Ey! Primero me chupé los dedos y le agarré un cuento a los dedos. Yo me quedo viendo los muchachos y me iba chupando los dedos y le agarré yo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a inspeccionarla! ¿Ves? ¡No! ¡Por ahí está! ¡Vamos a ver! Ahí está en Ecuador, ¿ve? ¡No! Bueno, la gente recuerde que tenemos un festival, el fútbol de supuesto, a las seis setenta y cinco, y clave, así que ya saben, mi gente de Guatemala, tenemos de Stayman, por supuesto, la señora de Levita también. Segundo. Y tenemos también... Legaxi. Tu grupo, por favor. Ustedes ven. Así que lo saben. Y gente de Guatemala. Vamos a todos los invitados al Festival Chapi. Ah, está bueno. Domingo 29 en Festival Chapi. Ya son de Ecuador. Ya está más o menos. Es así. Vuela. Tiene buena personalidad, ¿verdad? No, mira. ¿Para que sí? ¿Para que sí? No. No. Vamos. Tenemos gustos de revesados, dijo. Ahora vienen bailando. Otra vez ya me paré en ese chico. Veinte veces voy parando. Vaya. ¡Vamos! 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 Vamos grabando para que venga la banda. no